Hola que tal estáis, yo soy Ponkypia y aquí estoy en Rogue Legacy para varear 1652 de oro, casi nada Vamos a ver en que no lo podemos gastar, si merece la pena, si no, vale aquí nada, no hay nada nuevo Esto es nuevo Que vampirismo Sería llevar otra cosa más con vampirismo Esto simplemente me va a aumentar la magia Y esto... Pues nada, no tengo nada nuevo aquí Pues no sé, creo que... Vale, voy a mirar las runas, que también tengo cositas nuevas Este tengo nuevo Anda, fíjate Y aquí no llevo ninguna runa, pues venga, vamos a ponernosla Ahora conseguiremos más oro de los bichos Y este es lo mismo que el vampirismo, pero del maná Vale En realidad llevo una como híbrida, que me da maná y vida Vale Vamos a entrar al castillo también y vamos a ver que nos podemos mejorar Quizás la armadura, quizás Es una opción Quizás el golpe crítico es otra opción El maná o la vida Vamos a subirnos la armadura No sé por qué Porque es lo que más he pasado hasta ahora Nunca me había subido la armadura O me la había subido solo una o dos veces Mientras que el resto de cosas me las he subido Vale, está bloqueado el castillo Así que... A ver, tengo a este tío Que tiene lo del fuego Y en el triángulo que tiene No lo sé, no me acuerdo Soy sincera, no sé que tiene este tío De habilidad No la quiero usar porque entonces me ha gasto hermana ¿Es un poco grande? No, es normal De tamaño normal Vamos a mirar el mapa Este botón no, siempre me equivoco de botón Con el mapa Topa ya Ahí Vale, pensaba que me iba a pegar No me ha decidido no pegarle Mete bastante críticos Así que... Igual me puedo cargar las calaveras de un golpe Sería genial Si me pudiese cargar las calaveras de un golpe Sería matar magnífico y maravilloso Que pesa ahí con el de las bolitas Ahí 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 Muere Muere Cuidado Vale Hay otro bicho de esos ahí Ah Estaba mirando para adelante Y nos miró para atrás No pasa nada porque aquí me dan pollo Vale, tengo que ir hacia abajo Ahí No me ha dado No me ha dado la cosa ahí Ahí Vale, perfecto Perfecto No pasa por ahí ¿Por qué no pasa por ahí? Siempre ha pasado por ahí Bueno, pues ahora es más grande el bicho Y no pasa por el túnelcillo este Puedo seguir aumentándome la vida máxima con este tío Debería, la verdad Debería, la verdad Ay, mi madre Vale Vale Ahí Vale Eso ha sido sencillo El bicho este No saltes Vale Y ahora creo que aquí en la sala esta de arriba Hay más bichos Con los cuales podría subirme Ah, ya no puedo subir Ah Vale No me ha hecho nada Bueno, da igual Me voy a meter Y que sea lo que tenga que ser Alexander Nos vemos las caras otra vez Vale Vale Ahora me tengo que reposicionar Es importante Porque si me meto ahí Y me quedo ahí Vale Vale Aquí estoy mal Ajá Ah Que de bolas No me esperaba tantas bolas La verdad Hay que subir Que nos da Uy Madre mía Madre mía Cómo me he librado de esa Ni lo sé Por el otro lado Ponky Por el otro lado Hay que reposicionarse Vale Aquí me he quedado bien No Por Dios Pensaba que No iba a acercarse tanto A mí La verdad Bueno No pasa nada Uf Ah No sé cuánta vida Le estoy dejando Eso es importante Porque así tengo una referencia Para saber Si Si lo puedo matar Si estoy cerca De matarle O no Si no No tiene mucho sentido Que siga bloqueando el castillo Y yendo hasta allí Decisiones Decisiones Estoy pensando Qué hacer Si bloquear el castillo Otra vez O no Yo creo que Yo creo que Voy a seguir Farmeando un poquito más Me voy a seguir subiendo No sé La defensa Y la fuerza De esas cosas Y Y luego lo voy a intentar Otra vez Este es el elegido Bueno no he farmeado Nada de oro La última vez Así que No es tan difícil En realidad O sea no No siento que ese Que ese jefe Sea tan difícil Pero Si no le quito mucho Necesito darme prisa Porque si no Salen todas las calaverillas Son bastante molestas Más que otra cosa Que me das Y luego matar las calaveras Rápido También es un Esclavio Epa Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ajá Ajá Vale Ahí Vale Vale Bien Increíble Que no me haya dado nada Anodadame ya yo A ver Vale Ya está Ya me tuve que dar algo El huesito Por supuesto Porque has hablado Antes de tiempo No Maldito ¿Eh? Vale Vale Aquí ya Ya los mato De un golpe Incluso con el Bárbaro Eso es bueno Ahí Ahí Vale Ven aquí Fantasmico Hay algo Al otro lado ¿Verdad? Creo que hay Un cofre Uy Madre mía No No había un cofre Había un bicho Ponky Ponky Ah Vale Casi me caigo Venga Hombre El timing Voy a caer justo Eh Los pinchos No los había visto Me han quitado Mucha vida Ya aquí Es porque voy Un poco a lo loco Y no me estoy fijando En los secretos Ya estamos Ya estamos Luego te dejan Las cosas ricas Como las runas Vale Pollo Bien No 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 Madre de Dios Si me había salvado Joder A ver Céntrate Tengo días Que estoy como Objuscada Y no Y ya está No hay manera Y ya está Un poco como ahora Es que madre mía Algo especial En esta sala Nada Por aquí No puedo bajar ¿Verdad? No Nada especial Me estoy fijando En las paredes No veo absolutamente Nada No Ahí hay pinchos Epa Vale Vamos a matar Este cuadro Ahí Y vamos a matar A este tipejo De aquí también Con el pincho Para abajo Vale No ha sido muy inteligente Claro Porque los pinchos He hecho el moonwolf En la dirección Incorrecta Tenía que haberlo hecho Hacia el otro lado Pero no pasa nada Porque ya tengo Toda la vida Es que el bárbaro Es mi clase favorita De para siempre Es magnífico Ahí 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 Vale Ahí Miedito me da Vale Ahí Ahí Bajamos Qué de pollo Me estoy encontrando En este castillo Este es de mentira Vamos Tiene una pinta De ser de mentira Venga Tíralos Si lo estás deseando Hombre Ah Ah Jolí ¿Por qué fallo Lo más fácil Siempre Tío Me pregunto yo ¿Por qué no te concentras? Ahí estamos A este le damos De abajo Cuidadito con las bolitas De fuego Ahí 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 Vale 839 de oro No está mal Sigo teniendo toda la vida Así que tiene pinta O casi toda la vida Tiene pinta De que voy a poder Farmear bastante Malditos cuadros Asesinos No sé si matarlos Es que no llego Mira Ahí Y meterme ahí Es un poco Suicida No Me ha dado el ojo Este Ahí veo algo raro Por cierto Por cierto Lo veis ahí Esa esquina Rara No sé lo que tengo que hacer A ver si le doy con un chakra Y para otro lado No hace nada Ni idea Este tío es grande Y es de los que Van corriendo hacia ti Efectivamente Me cago en tus muelas Que aquí no te puedo esquivar Tenía que haberle tirado El chakra También Pero no pasa nada Porque si ahora tengo cuidado Me puedo recuperar Toda la vida Por aquí Está Este sitio Está siempre Este jefe Está siempre Ahora Yo creo Es como que han sustituido El jefe El ojo Normal Por esa cosa Pero es súper difícil Encima creo que da igual El equipo que lleve Porque siempre te cambia El personaje a otro Así que Es pura habilidad Este es de mentira Tienen como un borde más oscuro Los cuadros de mentira Se pueden Se ven bastante bien Si te fijas Vale Vale Ya me he recuperado Un montón de vida No debe de quedar Mucho de De castillo Tengo que estar a punto De descubrir Todas las salas Por la derecha Aquí esta es otra zona Como De la leche Madre mía Madre mía Me he metido en un lío Me he metido en un lío Y vas a morir ¿Quién me mandará A mí bajar? ¿Quién me mandará A mí bajar? Con lo bien que iba Y yo Ahorrando mis dineritos Y esas cosas Pues no Tuve que bajar Tuve que bajar Tuve que bajar Tuve que bajar Que me subo La vida ¿No? Es que te puedes subir 75 veces La vida Es que se dice pronto 75 A ver ¿Me da para subirme Las dos cosas? Si Vamos a subirnos Un poquito El aguante Sobre todo Ahora que vamos Por el minero Lo voy a agradecer Que el minero Es de papel Y aquí vemos Todos los secretillos Adiós Malditos Jorobaos Si os he dejado No son jorobaos Son zombies No importa No importa El vampirismo Me salva Deja que te vampirice Y me recupere Mi vida Ahí estamos Vale Para la izquierda Hay una interrogación Que será un bicho De esos gigantescos Al cual No me querré enfrentar Pero bueno Uy Vale Ahora está pegado Me va a dar Ah He soltado La habilidad Uy perdón Que gallo Me ha salido Y más tonto Aquí Aquí está Ah vale Es el tío Este de Pues juguemos Si es gratis No A ver Madre mía Si 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 Yo Si 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 Se me han quedado ahí dos Vale, tengo un hacha y tengo que cargarme todo esto O rebota el hacha en el suelo O yo no lo veo, eh Vale, pues nada 430 de oro Pues oye Julín, está súper bien eso Qué bien, yo quiero que salgan más bichos de estos Ese es más fácil que el de tirar dagas Vale, ¿por dónde hay más cosas? Por aquí hay otra interrogación, por arriba Vale, bichos Me marca hasta los enemigos Está súper bien, eh Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien ¿Aquí hay algo? Un cofre parece Espérate Espérate que he saltado mal Vale Vale Perfecto Una runa para la... Para la espada Bueno, ya la tengo que volver Ah, vale Estupendo Sabía yo que ir y volver Las dos cosas no me iban a salir Pero bueno La ida que era lo que importaba Lo he hecho bien Vale Vale No Vale Vale Vale, vale, vale Ya tengo toda la vida otra vez Genial Aquí hay un secreto, ¿no? Me sale un... Igual está en la sala de abajo Seguramente Y aquí Verás tú Ah, qué bien Me disparan Para que cuando salte me dé 900 de oro ya Y no he visto ni la mitad del castillo, creo, eh Y veo millones de cofres y de cosas guay Me desconciertan y enfurecen las cosas estas aquí en medio ¿Por qué? ¿Por qué pones una cosa de esas si no sirve para nada? No hay nada aquí en esta sala Nada Nada de interés A ver ¿Por dónde tenemos que ir? Hacia abajo Hacia la derecha Iría yo Por aquí Y por aquí Take no damage Pues... Vamos listos, ¿sabes? No, yo por aquí no puedo pasar No tengo... Si tuviera la habilidad esta varias veces La necesitas Dos veces mínimo Porque yo creo que una vez te lo puedes hacer con el salto O no Yo creo que es imposible Necesitas tres veces esto Yo solo tengo una, así que... Pues nada Me voy Millones de volucios Volando Tenía No Y aquí se va a otra zona A la cual no quiero ir Polipos Ah, vale Ya se puede que tengo que ir No Uy, uy Uy, no Me he quedado siete de vida Ya puedes estar atenta Aquí Creo Sí Vale Aquí, a ver qué hay aquí Ah... ¿Por qué están llamas? Y aquí ¿Por qué iría yo hasta allí? Y arriesgando mi vida Ah, vale Ahí Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale, no he muerto Ah, no Por esquivar la lágrima Me he tirado a los pinchos Ay, bueno A ver El siguiente Vamos a coger un enano Porque muchos de los secretos son solo para enanos Y hace tiempo que no me cojo un enano ¿Cuánto oro tengo? Mil Mil de oro Pues nada Vamos a coger Nos seguimos subiendo a la vida Saco Venga, vamos a subirnos la armadura más Y nada, chicos Que lo voy a dejar aquí Así que nada Ya nivel 48 Madre mía Y todavía no me he pasado el segundo boss En fin Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!